...viene saludando a todos y cada uno de ustedes, nuestro presidente municipal, el ciudadano Jorge Alberto Elías Retes. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso porque ya está aquí con nosotros! Está con nosotros nuestro presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes. Les escuchen muy fuertes esos aplausos. Saludándonos a todos ustedes, hoy se encuentra aquí con nosotros, también acompañado de los diputados locales de los diferentes distritos electorales que nos acompañan aquí en esta bonita tarde con todos los nabojoenses. También acompañado de su señor esposa, de sus hijos, de sus papás, se encuentra con nosotros. Y de esta manera le damos la bienvenida a la Plaza Cinco de Mayo a nuestro presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes. Que se escuchen muy fuertes los aplausos porque ya está aquí con nosotros en este acercamiento, en este acercamiento con toda su gente, con todos los nabojoenses. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este evento donde tendremos un acercamiento y escucharemos el mensaje por parte de nuestro presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes. Agradecemos la presencia del Honorable Cuerpo de Regidores, Síndica Procuradora, Funcionarios Federales, Estatales y Municipales. Representantes de las siguientes cámaras empresariales, colegios de profesionistas, autoridades indígenas, comisarios, servidores públicos, representantes sindicales, medios de comunicación y ciudadanos nabojoenses. Agradecemos la presencia de la señora Luz Ángel de Aguiola de Elías. Acompañándolo se encuentra Jorge Alberto, Ángel Gael y Juan Pablo, hijos de nuestro presidente municipal. Agradecemos la presencia de la señora Georgina Retes Leiva y del señor Gustavo Adolfo Elías Barragán, padres de nuestro presidente municipal. Sean bienvenidos. Familia Elías Retes, familia Gajeola Vega, sean bienvenidos. Agradecemos también la presencia del mayor de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, al igual que el ingeniero José Leiva Contreras, proyectista hidráulico. Proyectista de Conagua, se encuentra con nosotros la arquitecta Erika Leiva Morales, al igual que el proyectista de Conagua, ingeniero Juan Valenzuela Olea. Agradecemos la presencia del doctor Jesús Antonio Cruz Varela, al igual que el licenciado José Gómez Saucedo, ingeniero Francisco Campas Robles, licenciado Jorge Jaureli Lewis. Agradecemos la presencia por parte del gobierno del estado de Sonora, de nuestro amigo Edgar Sayer, sea bienvenido. También contamos con la presencia del coordinador estatal de protección civil en el estado de Sonora, Juan Manuel González Alvarado. Agradecemos la presencia de Plácido Castro, representante de Jesús Tadeo Mendíbi, presidente municipal de Ettojoa. Agradecemos la presencia del profesor Jesús Flores, presidente municipal de Guatabambo. Tenemos como invitado el presidente municipal de Álamos, nuestro amigo Víctor Manuel Valderrama Cárdenas. Agradecemos la presencia de los siguientes y las siguientes diputados y diputadas locales. Arturo Robles Higuera, Claudia Zulema Burs, profesor Próspero Valenzuela, Ernestina Castro Valenzuela, Héctor Raúl Castelo Montaño. Agradecemos la presencia de cada uno de los asistentes y saludamos a los ciudadanos que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de los diferentes medios de comunicación. A continuación, escuchemos con muchísima atención el mensaje por parte de nuestro presidente municipal, Jorge Alberto Elías. Dios en Chaneabo, queche en Malaya. Buenas tardes, amigos y amigas. Les agradezco su presencia hoy en esta plaza. Gracias por acompañarme todos, porque sé que muchos dejaron a sus hijos, a sus familias en casa. Algunos dejaron compromisos personales y eso para mí es invaluable que estén aquí. Mi respeto y agradecimiento sincero a cada uno de ustedes. Gracias también a las autoridades municipales y estatales que me distinguen con su presencia. Gracias también a los compañeros alcaldes de los municipios, vecinos y a quienes vienen de otras ciudades para estar esta tarde aquí. A los compañeros diputados y diputadas, también gracias por estar aquí, por acompañarme. Hoy, quiero dar gracias a Dios por esta gran oportunidad. A mi familia aquí presente, mi esposa Luz Argel, mis hijos Jorge Alberto, Juan Pablo, Ángel Gael no pudo estar, pero yo sé que está ahí en su corazón este momento. Y les doy gracias por haberme apoyado y juntos haber tomado esta decisión. A mis padres, Georgina Retes y Gustavo Elías, gracias por sus enseñanzas y valores. Serán fundamentales para ser presente en este nuevo reto personal y profesional. También quiero agradecer a los diputados y diputados de todas las fuerzas políticas del Honorable Congreso del Estado por distinguirme con su apoyo para asumir esta gran responsabilidad. A mis compañeros y compañeras regidores por su confianza al elegirme como sucesor de Mario Mayito Martínez, mi hermano, porque así le llamaba, para quien pido un minuto de aplausos en su memoria. Gracias. Compañeros regidores, seré para todos un factor de unidad, donde buscaré que prevalezca el diálogo, la razón y la concordia entre nosotros, por encima de los intereses personales y diferencias de cada uno, para poder construir consensos y lograr los sueños que anhelan nuestro pueblo. A ustedes y al pueblo de Navojoa les digo que todos los días de mi administración al frente del municipio trabajaré incansablemente para honrar esa confianza. Junto con ustedes, haremos un gobierno sensible para todos, que nos distinga de partidos políticos, nivel socioeconómico o clases sociales, o quienes piensan distinto, un gobierno que trabaje para todos y para todas. En este mensaje, hoy quiero dirigirme especialmente a cada uno de los navojoenses de la zona urbana y de las comunidades rurales e indígenas. Primero que nada, quiero presentarme con ustedes, porque probablemente muchos no me conozcan. Soy Jorge Alberto Elías Retes, padre de familia de tres hijos, Jorge Alberto, Ángel Gael y Juan Pablo. También soy esposo de una gran mujer, Luz Argel Gagiola Vega, quien desde hace 18 años se ha convertido en mi compañera de mi vida y mi principal apoyo, y que me acompañará con su sensibilidad para dirigir el voluntariado del DIF Navojoa. Hace más de 25 años... Hace más de 25 años, comencé un emprendimiento en el sector de hidrocarburos, y con el paso del tiempo y de muchísimo trabajo de un gran equipo, consolidamos una empresa que se ha convertido en referente en nuestra ciudad y en nuestro estado. En ese camino, como empresario, he podido lograr muchas satisfacciones personales y profesionales, pero también ha tocado, y me ha tocado, enfrentar los retos más complicados de mi vida. Cuando me preguntan cómo o por qué me metí a la política, les digo que más bien la política se metió conmigo, y tuve que hacer frente a las adversidades, embates políticos. Cuando quisimos ampliar el mercado de nuestra empresa Baja California, nos enfrentamos a poderosos intereses económicos y políticos que desconocíamos, intereses que tienen estructuras jurídicas, políticas, mediáticas y económicas, como plan estratégico para conservar el estatus quo. En Tijuana, fuimos víctimas de la peor campaña de desprestigio personal hacia nuestra empresa y a mi persona. Afortunadamente, esa lucha de 7 años es un episodio cerrado, donde la verdad se ha impuesto sobre la mentira y la justicia, y el tiempo nos ha dado la razón. Pero en este episodio, también tuve la oportunidad de tomar posturas responsables, mientras nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, planteaba la creación de la empresa Gas Bienestar para disminuir los precios del gas a las familias más vulnerables del país, fuimos la única empresa de la iniciativa privada de todo el país que celebró y apoyó esa medida, incluso escribimos una carta de apoyo que fue publicada en el periódico nacional La Jornada. Sí. En el periódico nacional La Jornada. Con este preámbulo quiero decirles que así como en su momento defendí con convicción mis ideales, como empresario, así defenderé también los intereses del pueblo de Navojoa. En este primer mensaje para nuestra gente, quiero decirles que no soy ajeno de los problemas de la ciudad. Sé lo que le duele a Navojoa. Nuestras calles no están como a todos nos gustaría que estuvieran. Reconozco que los servicios no tienen la calidad que merecemos como ciudadanos. Sé que hay problemas del agua y drenaje y entiendo que las comunidades rurales requieren y necesitan más atención. Todos sabemos que Navojoa tiene problemas por resolver y muchas necesidades que atender. Tenemos que reconocer que de alguna manera la confianza que los habitantes tenían en sus autoridades se ha venido deteriorando con el paso de los años. Y ese será mi principal reto como tu presidente municipal. Recuperar tu confianza para levantar entre todos nuestra ciudad porque solos, de manera individual, no lo podremos hacer. Este es un trabajo colectivo en el que todos debemos de participar. Y aquí hago un llamado a los servidores públicos desde las secretarías, las direcciones del municipio hasta las personas de servicio y quienes atienden a las oficinas y quienes barren las oficinas también. Los llamo a ser un gobierno sensible, honrado, humilde, con un gran espíritu de servicio donde se note que amamos a nuestra ciudad y a nuestra gente. A cada ciudadano y ciudadana de Navojoa les debemos gratitud. Esta palabra tiene mucha profundidad. La historia nos va a juzgar si no hacemos las cosas como debe de ser. Por eso seré muy enérgico y firme en las instrucciones porque tenemos que brindar una atención digna a la altura de los navojoenses. Como presidente municipal, yo me comprometo a llevar el gobierno a todas las colonias y comunidades del municipio para que nadie se quede atrás. Que todos sean escuchados y atendidos. Seguiremos los pasos de nuestro gobernador, Alfonso Durazo y gobernaremos Navojoa a ras de suelo. Me comprometo a cuidar cada peso del presupuesto público para que sea invertido de manera responsable en el beneficio de la ciudad. Yo hago un compromiso con ustedes para que el gobierno se conduzca bajo los principios que rigen la administración pública y los principios de la cuarta transformación impulsada por nuestro presidente López Obrador. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. A partir de hoy, lucharemos para levantar la ciudad entre todos priorizando en todo momento a los más desprotegidos dignificando a nuestra etnia mayo y sus comunidades indígenas haciendo nuestro el plan de justicia mayo como también nuestro presidente lo está haciendo en todo el país con todas las etnias del país. Haremos equipo y consenso con todos los sectores. Vamos a trabajar de la mano con los empresarios que ya están establecidos en nuestra ciudad y también con todos aquellos que quieran venir a invertir en Navojoa. Nuestro gobierno será un aliado estratégico donde vamos a garantizar las condiciones necesarias para que se establezcan y para eso es fundamental tener certidumbre jurídica, política y social. A esto se le llama debida diligencia empresarialmente. Desde este ayuntamiento buscaremos siempre el cómo sí porque conozco de primera mano lo que se sufre como empresario cuando no hay condiciones en la ciudad. Nos acercaremos a todos los que quieran emprender un negocio familiar para que le den vida a los barrios y colonias. Encontraremos los mecanismos a través de la Secretaría de Economía para impulsar sus negocios a través de microcréditos. Trabajaremos de la mano de las universidades tecnológicos e instituciones educativas para aprovechar el conocimiento que se produce ahí y ponerlo al servicio de los navojoenses. Desde el sistema DIF pondremos todo nuestro esfuerzo para proteger a nuestros niños y niñas para que se mantengan por el buen camino y su única preocupación sea estudiar y ser felices. También ayudaremos y cuidaremos a las mujeres que en muchas ocasiones les toca ser papá y mamá y al mismo tiempo trabajar para ellas toda mi admiración y un aplauso y todos mis respetos. Hoy estamos ante una nueva oportunidad para todos en Navojoa pero esa visión solo será posible si todos nos comprometemos y sumamos voluntades para conseguir el Navojoa que queremos. Decía Albert Einstein y me gusta mucho esta frase que hay una fuerza más motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la bomba atómica y esa fuerza es la voluntad esa frase la tengo mi empresa mis trabajadores me gusta mucho y la voluntad tiene que ser de todos yo les digo yo les digo que desde mi primer día como presidente municipal que yo tengo esa voluntad para hacer lo que a mí me corresponde pero necesito el compromiso y la voluntad de todos de todos los servidores públicos de los regidores de los empresarios de nuestros profesores de nuestros estudiantes de los trabajadores de las amas de casa de los sectores productivos y de todos aquellos que profesan la fe necesitamos sumar voluntades de todos para lograr lo que soñamos Navojoa cuenta con un servidor para lograrlo y yo como su presidente municipal cuento con ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga Dios y Tom Añaque Chocori Utexi Dios los bendiga que se escuchen que se escuchen muy fuerte esos aplausos para nuestro presidente municipal pedimos ese fuerte aplauso para nuestro presidente municipal Jorge Alberto Elías Rates Navojoa lo necesita gracias muchísimas gracias por acompañarnos gracias por escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal de Navojoa Jorge Alberto Elías Rates muchísimas gracias y muy buenas noches gracias